Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la jodera pool, baby. Chiqui, 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 chiqui Se cae en la casa cuando ella rompe la rosa. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, 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 dale duro. Te pones bien loca cuando a ti te toca. Toda la sanduca en ese bumper te choca, choca. Tú no bailas como yo, tú no bailas como yo. Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos. Check it,check 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 it. ¿Cómo es? Dame una puertita otra vez. Check it, check it,check 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 it. Tú la ves, cómo hace lo suyo, tú la ves. Las botellas arriba, el combo en la mesa y salen fiera por naturaleza. Vamos a ver todas las chapas bien candela Hay que llevarla pa' la vieja escuela Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, 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 tra Ay, es que va a apretar, echa todo eso pa' acá La nalga para atrás, tra, tra, tra Con tu y jean siente arduro y cuando le rozé el booty Le tiró sustancia más caliente que el churi Ella es otro level cuando me lo mueve Sopar de rap a casa sin llevar una nueve Se explotó como un peine y explotó como un largo Me debe en la pista y su cintura la embargo Le gusta la cueca porque es una fresca Si está pal' bailoteo que se come este bargo Chekikè, 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 chekikè Chekik, chekikè, chekiky, chekiksey, chekikik Chekik, 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 chekik ¿Cómo ve, dame una vueltita otra vez? Chekik, 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 chekik Chekik, 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 chekik Chekik, 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 chekik Y tú la ves, tiene una asaduca en esos pies. Terremoto, 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 dale duro, terremoto, rompe, terremoto, 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 fuimos. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, que mueva todo lo que tiene, vamos a ver cómo lo sostiene. Con la checky, checky, checky Cheki, checky, 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 毡 checky, 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 checky Cheki, checky, checky Cheki, checky, checky, cheki, como veí je Xa prise tresное El Daddy Yankee, rey del micro, en la impro, como me filtro, por esos chistros, DJ Urba. Vamos pa' la, vamos, vamos pa' la, vamos pa' la rumba. Oye, Rome, que pa' esta liga no se asomen. One Take. One Take. Oh, yes.